Música Muy bien vamos a empezar con este tema muy interesante con este video sobre la next gen y también de esta generación actual Vamos a hacer un poquito de ambos para variar un poco Y vamos a empezar con Fallout 76 que por fin ahora es un Fallout de toda la vida Muchos dirán Locón pero Fallout tiene el nombre 76 ¿no? Bueno tiene el nombre pero solamente tenía eso el nombre Era un videojuego que prácticamente estaba vacío Solamente era un videojuego centrado al multijugador Y había gente jugando como un MMO pero no había NPC no había nada Por ejemplo prácticamente que nadie te mandaba hacer nada Era farnear y ya farnear aquí, farnear allí, a esto, a lo otro No había NPC, no había nadie que te mandase Más allá por ejemplo ya saben que hay NPC en todo el mundo de Fallout Que tiene problemas, tiene cosas, te dice mira hazme esta misión ya sea principal, ya sea secundaria Tampoco había una verdadera por ejemplo historia Y ahora el videojuego se ha actualizado Irá viendo lo que es un gameplay que ahora si parece un Fallout de toda la vida con la NPC Que hay NPC por todos lados, muchas te dan misiones, cosas que se siente ahora como un Fallout de toda la vida Vería si el título está por lo menos a 5 dólares para hacerme con él para jugarlo Porque ahora si me parece un Fallout, aunque todavía es un videojuego que tiene sus micropagos y medio pay to win Ya saben, pero por lo menos ahora si se parece más a un Fallout de toda la vida Y pasamos de Fallout 76, pero seguimos con Bethesda y estamos hablando que la propia Bethesda acaba de confirmar Que estos dos títulos estarán presentes en el E3 2020 Estamos hablando de Ghost World, este título que es como de Tokio, algo interesante, algo así Y estamos también hablando de otro título llamado Deathloop Pues bien, ya es oficial, estos títulos se van a presentar Vamos a ver que van a traer estos dos títulos, huelen como a Next Gen Veremos realmente que pueden ser El que más me llama la atención es el de Tokio este Que realmente se vio interesante en el E3 creo que del año pasado Donde salió esta chica japonesa que se robó parte del show de Bethesda Como muy alegre, muy contenta y ya saben, como muy simpática Realmente fue interesante ese momento y el título la verdad solamente se enseñó un teaser Y nada, veremos videojuegos nuevos, veremos gameplay, veremos cosas interesantes para el E3 Entonces que nada, hay que esperar a ver que este E3 trae Pero va a traer muchas sorpresas y muchas cosas Ojalá que el evento no se pueda cancelar por esto del coronavirus Pero según va pasando el tiempo hay muchas complicaciones Pero hay que ver de aquí a unos meses todavía, falta mucho Faltan tres meses creo para el E3, sí Entonces que hay que esperar, pero hasta ahora todo sigue bien Y hay compañías que ya empiezan a anunciar, a confirmar Títulos que estarán presentes en el E3 2020 Y de Bethesda y su E3 pasamos a lo que es Ghost of Tsushima Lo que es el nuevo título de Sucker Punch Que llegará lo que es el 26 de junio a PlayStation 4 Pues bien aquí están todas sus ediciones especiales Y precio, lo irá viendo en pantalla A ver si le gusta una edición, ahí verá el precio y todo de la edición Para que realmente si le interesa no se la compre Estas ediciones que la veo muy interesante La máscara, lo que es la figura del caballo, del ninja Muy interesante, dependiendo la edición especial que elijas Te va a traer algunas cosas interesantes Lástima que todo no puede estar en uno No hay mucha gente a veces que quiere todo en uno Pero realmente no se puede todo Hay que elegir una, la que realmente su bolsillo le alcance Si realmente le interesa lo que es una edición especial De cualquier videojuego Pero esta la veo muy bien The Ghost of Tsushima Un título que me encantó La temática, todo Por ahora me gusta Hay mucha gente lanzando M Pero bueno, que se puede hacer El título se ve increíble El título yo lo veo muy interesante A mí me ha gustado todo lo que he visto hasta ahora No se ha presentado un gameplay Pero se ve que el título está muy bien trabajado Y que este verano Será el título más interesante Creo que llegará verano Porque ya Final Fantasy Otros títulos Por ejemplo, Doom Eternal Llegará mucho antes Que yo creo que este tendrá verano solo para él Que le favorecerá el título de Soccer Punch Y nada locones Ahí están viendo lo que son las ediciones especiales De este título Que para mí va a sorprender Y realmente da buena vibra Y me ha gustado el último trailer Que acaba de salir apenas ayer Y The Ghost of Tsushima Vamos a pasar con lo que es AMD Y deja claro que estas consolas Se van a lanzar este año Ahí verá la imagen donde aclara Porque muchas personas No que aclara Sino que la misma imagen lo dice claro Que van a salir para este año Para finales de este año Ya que mucha gente No sé Están saliendo rumores Cosas como que esta generación Se va a atrasar Y claramente no es así Hasta ahora Hasta el día de hoy Tiene programado salir la nueva generación Para finales del 2020 Ya saben que esto del coronavirus Está atacando Hay alerta en algunos países Algunas ciudades Entonces que poco a poco Como que se va grabando Y realmente bueno Hay que ver como va evolucionando Todo esto Pero al parecer aún así Si la cosa se complica O se convierte en pandemia Ya eso es otra cosa Pero de momento Esta imagen de AMD También la misma Microsoft También si uno entra A la página principal De Playstation 5 Dice que va a salir Dice que va a salir Para finales del 2020 Y veo mucha gente Inventándose cosas Que Playstation no tiene nada Señores Que Sony se quede callada No quiere decir Que no tenga nada Hay que ver el momento Que Sony está buscando Adecuadamente Para presentar su consola No es como dicen Por ahí gente escribiendo Como que Sony no tiene nada Que Sony no tiene nada Como es esto posible Como Sony a día de hoy No va a tener nada Es algo estúpido Y como las compañías Están desarrollando Si no tiene nada A que le está desarrollando Entonces hay cosas Que hay que tomarla con calma Que Sony no hable Deja muchas dudas Y deja mucha incertidumbre Pero ya decir Como que Sony no tiene nada Es ya exagerado Ya es pasarse Como de fanboy Ya bájale un poquito Porque vamos a ser sinceros Decir como que Sony No tiene prácticamente nada Como que es una ilusión Playstation 5 La gente se lleva mucho De lo que dicen por ahí Dejen de repetir Como loros Luego se ven como Ignorantes Se lo digo de verdad Veo mucha ignorancia Últimamente De mucha gente que escribe Playstation 5 No existe Yo no sé De donde sacan Este tipo de cosas Pero bueno Ya verán Cuando Sony Presente Playstation 5 Veo mucha gente Que se está confiando Y cree como que ya Serie X Por lo que parece Es más potente Ya creen como que Tienen la generación ganada Y esto no es así La potencia no es nada Lo que hablas Son los videojuegos La potencia A ti no te garantiza Prácticamente nada Ahí está Nintendo Switch Ahí estaba Wii Ahí estaba también Playstation 1 En sus tiempos Playstation 2 Que déjense de llevar De eso Que realmente Si sale a un buen precio Con buenos títulos Y una potencia Adecuada para el precio Le puede dar Muchísimos problemas A Serie X Entonces que Vamos a ver Primero No subestimen A Sony No la subestimen Porque es Muy inteligente Y veo mucha gente Escupiendo para arriba Y cree que ya Microsoft Ganó la generación Y andan como Con el pecho abierto Señores Esto ni siquiera Ha iniciado Hay que esperar Todavía Hasta que Sony no habla Todo se quedará Con una incertidumbre Y no se sabe Prácticamente nada Entonces que Bueno Veo mucha gente Tanto de un bando Como de otro Creen que una va a aplastar A la otra Y no es así Será una generación Muy reñida Muy bien Y pasamos De la fecha De este año De la nueva generación Que todavía sigue Todo igual Hasta ahora Vamos a pasar Con lo que es La Xbox Series S Sale filtraciones Donde supuestamente Microsoft Daría detalles Hablaría de esta consola Que supuestamente Ahí verán La filtración Lo que dice Este hombre Estos datos Habla de 4 Teraflux Con una arquitectura De ahora Estamos hablando De un Zen 2 Supuestamente Y estamos hablando De la arquitectura RDNA 2.0 Supuestamente Con 4 Teraflux Para que la gente Me entienda La arquitectura Esta nueva Rendiría mucho más 4 Teraflux Por ejemplo Que los Teraflux De Xbox One X ¿Por qué? Porque la arquitectura De Xbox One X Es la GCN Que es una arquitectura Ya que influye un poco Los Teraflux Pero esta RDNA Es una arquitectura Que realmente La fuerza bruta Se mide más En los videojuegos Que 4 Teraflux Sería muy superior Por ejemplo De la arquitectura GCN Entonces Que esto costaría Como usted lo ve Ahí en pantalla Por unos Supuestamente 300 dólares Y que supuestamente Pronto Microsoft Daría detalles Ya veremos Pues bien Hemos terminado Con este tema Muy interesante Me escribe en los comentarios Que usted piensa De todo lo relacionado Con estos temas De la Next Gen Y también De esta generación Actual Todo en los comentarios Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito a que te suscribas Yo soy El Locongamer Digo hasta luego Me quite aquí A bloquear por ahí Hasta la próxima Locones Bye Chau 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 Chau